En la película La Huésped, la humanidad ha sido colonizada por organismos extraterrestres que reemplazan la personalidad y controlan su comportamiento. En algunos individuos, la mente humana original puede luchar con éxito contra el invasor para obtener el control de su cuerpo. A partir de una cena donde hay un beso, es claro que la resistencia es más fuerte cuando está involucrado el sexo. Eso está de acuerdo con la estructura de nuestro cerebro. Las funciones básicas de la sexualidad y la violencia residen en la parte más antigua del cerebro en todos los mamíferos. El núcleo encefálico es más resistente al cambio que las capas externas del cerebro, las cuales afectan funciones tan complejas como el lenguaje en los seres humanos. Esa estructura cerebral en capas hace que sea muy difícil eliminar todas las fobias. Por ejemplo, la que yo sufro como un fuerte temor al caer, una descripción más exacta del mal llamado miedo al volar o del miedo a las alturas. En la película, las personas afectadas desarrollan una coloración especial en sus ojos. Esto me recuerda a un gusano parásito que controla los caracoles de la realidad. Los ojos parasitados parecen gusanos y atraen a las aves que se alimentan de ellos. Así, parasitan los gusanos a sus siguientes víctimas, las aves. El principal problema que tengo con la huésped es que no toma en cuenta el extraordinario lado positivo de estos extraterrestres. ¿Qué hay de malo con un cambio que elimine el egoísmo y la violencia en la humanidad? Definitivamente lo necesitamos en estos tiempos civilizados. Estos extraterrestres hacen a la sociedad humana más cooperativa y pacífica. Y lo hacen con pleno funcionamiento, como se muestra en su avanzada medicina y arquitectura. De todos modos, quiero pensar que este agradable futuro vendrá. Y ojalá, sin la necesidad de una invasión extraterrestre. ¡Gracias! ¡Gracias!